Tras sostener una reunión con embajadores de varios países de la Comunidad Europea, el presidente encargado juramentado ante la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, anunció que se recolectó más de 18 millones de dólares en ayuda humanitaria, que se suman a los 110 millones de dólares que informó la semana pasada, y 70 toneladas de medicamentos y alimentos. Guaidó agradeció a los representantes de España, Francia, Italia, Gran Bretaña y Alemania por contribuir con recursos económicos, medicinales y alimenticios para los venezolanos. La generosa donación de Italia de 2 millones de euros, España 2 millones de dólares, Reino Unido 8.3 millones de dólares, Alemania 5.6 millones y Francia 70 toneladas. Se suma 18.160.000 dólares en ayuda humanitaria y 70 toneladas en medicamentos y alimentos para la ayuda humanitaria. Seguimos dando pasos, no solamente para ayudar al pueblo de Venezuela, no solamente para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela el próximo 23, sino en que cese la usurpación definitivamente. Ordenó formalmente a la Fuerza Armada Nacional que permita el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. La orden a esas Fuerzas Armadas a que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria de manera soberana. El presidente encargado de Venezuela les está ordenando, señores de las Fuerzas Armadas, que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria y que de una vez por todas se pronuncien con respecto al cese de la usurpación al gobierno de transición y elecciones libres. Los embajadores europeos detallaron cómo será distribuido este nuevo cargamento en la nación suramericana. Ya teníamos relaciones estrechas con algunas ONGs, en particular los comedores para niños en los barrios más desfavorecidos del país, también con ONGs involucradas en el sector de la salud, favoreciendo la ayuda médica y la ayuda a hospitales para niños, para mujeres embarazadas, para personas mayores, para personas con cáncer, este tipo de ayuda muy importante, muy concentrada en las personas más vulnerables y con más dificultad. Las conocíamos ya de antemano porque habíamos trabajado con ellas en los años pasados y vamos a ampliar esta ayuda a partir de 2019. Hemos empezado en enero y en los próximos meses vamos a seguir muy activos con esta ONG, respetando el principio de neutralidad de esta ONG, de independencia, por supuesto, y conforme con el derecho internacional humanitario. En la situación venezolana no se trata, sin embargo, de una crisis humanitaria como las que pudieran generarse como consecuencia de conflictos armados o desastres de origen natural. En Venezuela hablamos más bien de una emergencia humanitaria compleja debido a que sus causas son humanas. Nicolás Maduro no solamente carece de la legitimidad democrática necesaria por razones políticas, sino que negaba la situación humanitaria que atraviesa Venezuela, lo que en el fondo empeoraba la situación misma. Y ahora que Venezuela necesita a España, España va a estar a la altura de las circunstancias, tenemos además casi 200.000 españoles a los que tenemos obligación de atender y la embajada aquí tiene programas sociales y una inversión anual de más de 15 millones de euros anuales que destinamos a la atención de las necesidades básicas de la colonia española aquí y vamos a seguir estando a disposición de los venezolanos, que es nuestro compromiso como país hermano y también nuestro compromiso moral con todos aquellos que necesitan nuestra ayuda. Y en esa misma línea, igual que los demás colegas europeos, le hemos ratificado al presidente Guaidó que España va a estar continuando, contribuyendo a todo aquello que suponga intentar mejorar la situación social de los muchos venezolanos que lo necesitan. El presidente encargado juramentado ante la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, también agradeció el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que éste enviara un mensaje a favor de los venezolanos. Juan Guaidó aseveró que la transición en el país es un hecho y debe ser aceptado por quien hoy se encuentra en Miraflores. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo.